...que está pasando allí, que es lo que se está hablando allí. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Hola, Nacho, Vale, ¿cómo están? Bueno, la repercusión de lo que sucedió anoche ha sido enorme, a tal punto que les diría que aquí nadie durmió en Caracas, y les hablo también en carne propia, porque con los colegas hemos estado hablando hasta altísimas horas de la madrugada sobre una jornada que fue muy, pero muy intensa. Piensen ustedes que ya el sábado a las 9 de la noche teníamos gente en el interior de Venezuela, en los centros de votación, dispuestos a cuidar el voto. Algo sucedió distinto esta vez en esta instancia y en esta convocatoria a elecciones que muchos venezolanos veían como una oportunidad histórica para terminar con 25 años de chavismo. Y eso que sucedió distinto es un quiebre en la noción de la participación ciudadana. La gente fue, incluso personas que estaban enfermas. Entrevisté ayer a un hombre que tenía cáncer de garganta y estaba ayer hasta las 9 de la noche en las afueras del centro Andrés Bello, donde además se generaron hechos tremendos, porque pasaron lo que se conoce como los colectivos, los motorizados chavistas, amedrentando a los manifestantes que estaban allí, pidiendo el ingreso de los testigos o los fiscales como los conocemos nosotros. Bueno, a pesar de todo esto, la gente seguía allí. Claro, algo sucedió en altas horas de la noche y tuvo que ver con finalmente el anuncio de los datos oficiales por parte del titular del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. La gran pregunta ahora, más allá del mensaje de María Corina Machado, que es contundente, además, ganamos, dice ella, la gran pregunta es qué va a pasar en dos dimensiones. Por un lado, la comunidad internacional, porque la líder opositora ha apelado directamente a la presión que puede ejercer la comunidad internacional. Y por otro lado, la gente que se movilizó, qué va a hacer ahora, cuál va a ser la hoja de ruta que le va a pedir o a la cual los va a llamar este mismo liderazgo. Me parece importante marcar esto porque otro elemento distintivo es que el nivel de movilización de la gente para participar, para votar y, en muchos casos, para pedir un cambio, porque la verdad es que hemos relevado testimonios aquí en cada rincón de Caracas, desde Petare, vos, Nacho, conocés muy bien, Petare es algo así como el barrio popular, la favela más... ...equivalente a la rociña en Río de Janeiro, es además un emblema de esta ciudad. Desde ese barrio y desde los rincones que solían ser bastiones chavistas y en muchos casos se quebraron porque parte de la población está pidiendo un cambio, hasta las Mercedes, hasta el interior profundo de Venezuela, hasta Maracaibo, hubo muchísima gente que se movilizó. La pregunta es qué va a pasar y qué respuestas le da o qué interpelación le hace, qué hoja de ruta le ofrece ese liderazgo de la oposición a esa gente que se ha movilizado y que está aferrada a una esperanza porque siente que esta fue la elección definitiva, porque siente que este era el momento en el cual iban a ser una historia, en el cual iban a cambiar el rumbo de las cosas. Sí, algo que parece no haber pasado. Claro que te quería preguntar porque recién nomás leíamos el comunicado de que se suspende una conferencia de prensa y nos preguntábamos entre nosotros qué significa esto, si están echadas las cartas y eventualmente ahora quedará solo en la manifestación popular o en el rechazo o en la expresión que pueda hacer la comunidad internacional o hay ahí una posibilidad de que se revisen esos números, de que por lo menos se pongan sobre la mesa. Mirá, yo no veo esa posibilidad abierta porque además se han quemado todos los puentes, ¿no? El oficialismo en el momento en que Elvis Amoroso dice esta es una victoria contundente o un resultado contundente porque esa es la palabra que utiliza y da los porcentajes. Bueno, ahí te diría que se acaba todo ese espacio. Anteriormente nosotros habíamos estado en una conferencia de prensa que habían dado Omar Barbosa y Delsa Solórzano. Delsa Solórzano es la principal testigo o fiscal del partido opositor de la plataforma unitaria, en realidad que es una coalición de partidos ante el CNE y ellos se mostraban muy prudentes y decían solo hemos tenido acceso al 30% de las actas, luego se interrumpió, estamos optimistas, pero realmente le queremos pedir al gobierno que este proceso se termine como corresponde, que no se pueden anunciar resultados si este proceso no se llevó adelante como corresponde. Bueno, minutos después estábamos ante el panorama del titular del Consejo Nacional Electoral diciendo esto es contundente, señores, los resultados son estos. Veremos qué sucede, en algunos hay caras de desazón. Además quiero marcarles algo realmente para un inicio de semana. Ayer las calles en Caracas eran totalmente desiertas, nosotros estamos en una zona muy tránsita de Caracas, pero la actividad realmente la vemos bastante reducida por ser un lunes o la circulación de gente. Claro, la jornada y todo el fin de semana, todo esto comenzó, por supuesto, mucho antes que la apertura de las mesas a las 6 de la mañana de ayer. La jornada y todo el proceso electoral comenzó mucho antes para muchísimas personas que además ayer estaban hasta altísimas horas de la noche, uno miraba los edificios y todas las luces estaban prendidas, pese a que la gente estaba metida en sus casas y Caracas parecía totalmente vacía, parecía un escenario como de la pandemia, de la gente totalmente encerrada y lo que veíamos es un despliegue inmenso de fuerzas de seguridad en todos lados, en particular en los puntos de concentración o los que históricamente son puntos de concentración, como la Plaza Altamira. Sí, Nacho, te escucho. Quería sumar también, Caro, y complementando lo que decías, muestra también de estas dudas son las respuestas y los mensajes que dieron los presidentes de la región inmediatamente después de conocerse el resultado, no fue que esperaron a ver si había algún tipo de raconto, inmediatamente después salieron a denunciarlo y el silencio también que está habiendo de Brasil y de Colombia también llama la atención y mucho. Y algo que te quería preguntar, Caro, que ayer mencionabas, ¿no?, cuando regresaba después de esta larga jornada del comando de la oposición, que decías, no hay gente en la calle y casi no hay gente festejando también. Durante la noche, en un momento, ¿se escucharon, no sé, fuegos artificiales, bocina, algo que dé la sensación de festejo? Mirá, durante la noche se vieron desde aquí, se escucharon fuegos artificiales, pero la verdad es que nosotros recorrimos, te diría, la ciudad casi de punta a punta y te impresionaba ver realmente la ausencia de gente, el despliegue de fuerzas de seguridad ha sido enorme ayer, te digo, la verdad, las plazas totalmente cercadas por filas de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, ustedes saben que aquí hay muchas fuerzas de seguridad, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía, hemos visto despliegue de toda la fuerza de seguridad en el día de ayer, sobre todo ya a partir de que se estaban por anunciar los resultados y una vez que se anunciaron y por supuesto nos encontramos con una ciudad paralizada. Caro, muchísimas gracias por esta crónica desde allí, desde Caracas, en este minuto a minuto del día después de las elecciones. Gracias. Gracias, Gonzalo, por favor. Gracias.